Siento un vacío entre tú y yo, entiende, nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar, a veces se ama quien no se debe amar Quise quererte engañándome, te fui quemando sin pensar No, no me pidas que te lo intente otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo no sé, yo lo viví, te duele hasta morir y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad, quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor aquí, dentro de mi corazón No, no me pidas que, que lo intente otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo no sé, yo lo viví, te duele hasta morir y nada puedes hacer Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo no sé, yo lo viví, te duele hasta morir y nada puedes hacer Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe Gracias.